La lucha libre mexicana volvió a vivir una tragedia luego de que el joven gladiador falleció tras una función en las arenas San Juan Pantitlán. Luis Ángel, nombre de pila del luchador de 26 años, sufrió un infarto según los primeros reportes. Toda la gente estaba muy preocupada y sus compañeros se quedaron un rato en el ring. La gente comenzó a corear su nombre. Contó un aficionado para el periódico Record que estuvo presente en la arena y que prefirió mantener el anonimato. Fue muy rápido todo. Comentó refiriéndose a la movilidad de la atención médica que recibió el luchador. La lucha en la que suscitó el percance fue la tercera del cartel y la función continuó de manera normal luego de que el luchador fuera trasladado al hospital. Durante la función ya no informaron nada más. Reportes aseguran que el fallecimiento del luchador se ha suscitado tras un mal vuelo. Sin embargo, en la grabación del combate se puede ver que Príncipe Aéreo se desvanece. Inmediatamente el referee y su contrincante acuden a atenderlo. Aproximadamente cinco minutos tardaron en llevarlo en la ambulancia, relató el aficionado presente. El luchador fue llevado de emergencia a la clínica Torres Medina Santa Anita en donde intentaron reanimarlo sin éxito alguno. Que en paz descanse. ¡Gracias!